Tras extendidos, puño cerrado, pon hacia atrás y van a hacer lo siguiente. Chuchuá, 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 chuchuá. Compañía, bracos extendidos, puño cerrado, pon hacia atrás, traigo la espalda. Chuchuá, 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 guagua, chuchuá, chuchuá, guagua, chuchuá, chuchuá, guagua. Compañía, compañía. Ahora usted va a buscar un amigo. Un amigo. Un amigo. Hágansele a dos.